Reconocen ya cómo tratar, sabemos que en el país está circulando la variante Omicron, pero señores, las actividades continúan normal y qué bueno que sea así. Lo que me preocupa un poco es que se ha relajado, se ha dejado de lado el tema del uso de las mascarillas. Recientemente hubo un concierto de una importantísima y admirada cantante colombiana en el país en este fin de semana, si no me equivoco, creo que fue el viernes, el viernes o el sábado, se concluyó la temporada de béisbol invernal donde los gigantes del Cibao se coronaron campeones frente a las estrellas. Una masacre. O sea, ese equipo estaba, ya tú sabes, mortal desde el principio y demostró de que estaba hecho también al final. Así que desde ya, mis felicitaciones al equipo de los gigantes del Cibao y también a los estrellistas, a las estrellas, porque dieron el todo por el todo para llegar hasta la final. Pero veo en la sociedad, veo en los dominicanos una ligera despreocupación con el uso de las mascarillas. Se supone que el próximo 31 de este mes, hoy estamos a 24, estamos a ley de seis días, para que las autoridades comiencen nuevamente a solicitar la tarjeta de vacunación, pero ahora con una tercera dosis. Hay muchas personas que ya se la han puesto, pero hay otras que sienten que ocurrirá lo mismo que pasó con la solicitud de la tarjeta de vacunación con dos dosis. ¿Y qué pasó? Bueno, que esto se volvió un total relajo, que esta disposición del Ministerio de Salud Pública, que era la resolución 000069, pues simplemente se dejó de lado. Yo, en las dos primeras semanas, quienes no estaban vacunados, pues fueron a hacerlo en los establecimientos comerciales, restaurantes, cualquier lugar que usted iba a entrar, bueno, pues hacían el hallante de por lo menos pedirle la tarjeta. Pero, señores, ahora yo sé que muchos de ustedes, cuando van a cualquier lugar, a excepción de los bancos comerciales de la República Dominicana, a usted ni siquiera ya le solicitan que presente la tarjeta. Entonces, a mí me inquieta un poco saber cómo hará este Ministerio de Salud Pública y el gobierno también de paso para lograr que la población se aplique esta tercera dosis que, según las estadísticas, todavía están muy por debajo, o sea, la afluencia de personas para colocarse esta tercera inmunización contra la COVID-19. Quiero saber, o sea, qué van a hacer, porque con el ejemplo pasado, la sociedad, los dominicanos, han tomado esto como un relajo total y en la psiquis del dominicano se siente, se percibe que no habrá ningún tipo de consecuencias. Entonces, solamente los empleados, los empleados, tanto públicos como privados, son los que, bueno, me la van a pedir cuando entre, si no, no voy a poder entrar, si no, no voy a poder llegar, ya me la puse. Pero por lo demás, eso no está, señores, ocurriendo. Entonces, me inquieta el hecho de que el gobierno se esté dejando, si se quiere, irrespetar. O sea, que una disposición tan importante como esta sea prácticamente una burla. Y cuando llegue este día, ustedes verán que yo no me estoy equivocando porque ya tenemos un precedente en ese sentido. Y tampoco le van a poner una pistola a nadie para que vaya a vacunarse, ¿verdad que no? O sea, eso se supone que es un acto que usted tiene que hacerlo de una manera voluntaria, pero lleno de conciencia de que usted lo hace para reforzar esos anticuerpos y que cuando la enfermedad del COVID-19 penetre a su cuerpo, sea por primera, por segunda, por tercera, por cuarta vez, pues encuentre al organismo fortalecido y que reconozca esas células que son, en este caso, maliciosas, malignas, y que simplemente les trate un poquito más suave, que no haya necesidad incluso de hospitalizarle. Entonces, por ese lado, hay preocupación porque continúan los conciertos, como ya dije, continúan las aglomeraciones, o sea, normal, pero no hay una conciencia ciudadana, en este caso, de mantener un distanciamiento físico y social. No existe una conciencia ciudadana de utilizar las mascarillas, de lavarse las manos, señores, y el COVID todavía no ha abandonado el suelo dominicano y ni ningún territorio del mundo. Esto tal vez continúe durante todo este año 2022, y quién sabe, pero con la ventaja de que ya hay tecnología para combatir la enfermedad, hay vacunas, hay tratamientos, y no tiene usted por qué morir tras contagiarse de COVID-19. Así que aquí mi llamado, básicamente, para que nosotros, como dominicanos, señores, aportemos a nuestro país, y si usted no quiere vacunarse, bueno, no lo haga, pero por lo menos, por lo menos, utilice la mascarilla, o utilice, póngase su mascarilla de manera correcta, y mantenga este distanciamiento físico y social, y lávese las manos. Por lo menos con estas tres, cumpla, porque hay personas que están totalmente negadas. Incluso, ya también se anunció que los niños, me parece que de 5 a 11 años, podrán también ser inoculados. Esto lo anunció la vicepresidencia. Y veremos, entonces, cuál será la disposición que tienen los padres, en este caso, para también cooperar con el país, para que los niños puedan seguir educándose de una forma presencial y de una manera más correcta. Recordándoles también que a partir de mañana 25 de este mes de enero, se supone que los maestros, se supone que los maestros se van a reincorporar de manera presencial en las aulas, luego de un acuerdo que se firmó entre el Ministerio de Educación y la Asociación Dominicana de Profesores. También hay preocupación en ese sentido, porque este mes prácticamente se ha perdido, y recordemos que nuestros estudiantes vienen arrastrando lagunas luego de este proceso de educación a distancia, al cual fueron sometidos como una alternativa del momento por la pandemia del COVID-19, pero no se ha hecho una evaluación ni siquiera para medir el daño, las secuelas, por llamarlo de alguna forma, porque tampoco podemos criticar el sistema de educación a distancia, porque en ese momento era una necesidad imperiosa, era la única opción, pero ahora, señores, ya se puede recibir la docencia presencial, y entonces hay padres que no envían a los niños, hay profesores que algunos mantienen la resistencia, aunque se supone que el gremio ya les dio la orden, y veremos si mañana martes 25, entonces los padres enviarán a los estudiantes, a las escuelas, a los liceos, pero de manera presencial. Así que ya saben, ya que para el próximo 31 de enero es muy posible que la gente haga caso omiso a esta disposición del Ministerio de Salud Pública, de aplicarse la tercera dosis y presentar su tarjeta de vacunación que indique que usted tiene la tercera dosis de vacuna contra el COVID-19, pues por lo menos cuídese, vamos a recordar este mensaje, cuídese, utilizando las mascarillas, que no se les olvide, porque en los conciertos, en todos los lugares, ya pasó la pelota invernal, pues señores, la gente lo tiene de lado, o sea, no la están utilizando, y hay que volver a esto tan básico y tan sencillo para evitar la expansión, señores, del COVID-19. Y mañana, Dios quiera que, Dios quiera que los padres envíen a los niños a las escuelas. Miren, como les decíamos al inicio, Johnny, hoy se supone que concluye este feriado, este largo periodo, ¿verdad?, de feriado, y a quienes pretenden salir de los lugares, pues ellos del interior del país, a quienes están en los hoteles, y todo eso, pues recomendarles que traten de hacerlo temprano. Por lo menos la capital está prácticamente vacía, no hay muchos vehículos circulando, hay mucha tranquilidad, pero para evitar accidentes, para evitar situaciones, para evitar luego esos taponamientos, pues miren, lo que usted no gozó de viernes, sábado y domingo, y todavía lunes en la mañana, ya usted no lo va a gozar. Salga temprano, verifique también las condiciones en que está su vehículo. Si lo hizo el viernes, hágalo ahora también, verifique las gomas, verifique el aceite, verifique que tenga agua, verifique todo, y cuando usted venga, hágalo también con toda la prudencia que se requiere, deje el celular de lado, esté pendiente a su volante, pero también hacia el frente, cuando usted va manejando, para que pueda reaccionar a tiempo, en caso de que suceda cualquier situación. Es la recomendación de Patricia Pérez Díaz, este lunes 24, que muchos llaman también lunes y marrón, ¿cómo es que usted dice domingo y marrón? Lunes y marrón. Uno no sabe qué día es hoy, pero hoy es lunes, carajo, y mañana es martes, adelante Johnny. La República Dominicana sigue ocupando, el primer lugar de accidentes, de tránsito en el mundo. Y el último reporte, dice que el largo feriado de ayer, porque no se ha contado el día de hoy, ha dejado ya siete muertos por accidente. Lo que esto implica en materia para, en materia de vida, y en materia de gastos médicos, en los hospitales traumatológicos del país. Nosotros tenemos dos hospitales traumatológicos de primera categoría, el histórico hospital doctor Darío Contreras, y el hospital Ney Arias Lora, que lo construyó el presidente Joaquín Balaguer. El Juan Bosch también. Eso se funciona ahí. Ok, entonces, los hospitales traumatológicos del país, han recibido una cantidad inmensa, de accidentados, sobre todo en carreteras, la mayoría de esos accidentes, se producen por imprudencia. Sí. Y en el caso de la ciudad de Santo Domingo, y la provincia del Distrito Nacional, y la provincia de Santo Domingo, la mayoría de los accidentes son provocados por motoristas. Y ellos son los que tienen la mayor cuota de muertos. No obstante, el jueves, el viernes, mataron uno ahí en las Américas, en la avenida de las Américas, se metió abajo de un camión, un motorista. Yo creo que las cifras que están dando las autoridades, incluso la Organización Mundial de la Salud, dice que la República Dominicana está en primer lugar, en número de fallecidos en accidentes de tránsito. Esto tiene que provocar una reacción de la sociedad dominicana. Conductores de vehículos, ingiriendo sustancias alcohólicas, aquí trajeron una vez los alcohólicas, eso fue pieza de museo, trajeron unas motocicletas, allí están arrumbadas, ahí en el Tamarindo, yo vi un taller como con 50 motocicletas de esas arrumbadas. Compran los vehículos en supuesta flota, y no garantizan un parque mecánico para su reparación, la cosa del Estado, y tampoco de una marca que usted pueda conseguir piezas fáciles. Creo en consecuencia que hay que hacer conciencia en la República Dominicana para detener esta alocada ola de accidentes de tránsito. Ya sabemos que tiramos el tiro con los motoristas, no hay aquí ninguna disposición que permita que esos hombres, algunos que se ganan la vida honradamente transportando pasajeros y con lo que se conoce como el motoconcho, pero hay una pandilla de forajidos, de adolescentes, que en complicidad con agentes de la policía utilizan las principales autopistas, avenidas, y otro lugar para echar carreras por dinero. Por ejemplo, en el caso de San Cristóbal, el que caza esas carreras, en la 6 de noviembre, un agente de la policía, si echan una carrera de 50 mil, 20 mil, 30 mil pesos y le dan un 10% al que la caza, que es el policía, ya usted sabe lo que puede pasar. Por eso, nadie ha podido controlar eso. Y entonces, en esta alocada carrera del tránsito desordenado que tiene la República Dominicana, cada vez que viene un extranjero que nunca ha venido a este país, dice, pero vea acá, ¿y cómo es que la gente vive aquí? Esto es una selva. Se meten por donde quiera, violan los semáforos, van en vía contraria, se meten en vía contraria, parquean los vehículos donde quiera, y hay una especie de sálvese quien pueda. Él lo sabe. Eso, hay que crear primero una campaña de concientización a la ciudadanía, sobre todo a los que utilizan el motor como transporte. Y en segundo lugar, a los taxistas, a los guagüeros y a los concheros. No obstante, hay una gran cantidad de haitianos ilegales manejando también el transporte urbano de pasajeros. Toda esta mezcla de irregularidades han convertido el tránsito vehicular en un desastre en la República Dominicana. Amén de vehículos que ya tienen 50 años de uso continuo y que el gobierno no le importa ni lo saca de circulación, ni tiene ninguna política. Los gobiernos pasados, este no tiene ninguna, este gobierno, este nuevo, no tiene ninguna política en materia de transporte, de sustitución de la flota. Pero los gobiernos pasados, PRDistas, reformistas y PRDistas, hicieron millonarios a una pandilla de transporte. Desacreditaron el proceso y hoy no hay una política de credibilidad frente al transporte. Y eso va entonces de la mano con este desastre trágico que han traído. Señores, me decía un médico del hospital doctor Darío Contreras que un accidentado en un en un accidente de tránsito en la unidad de cuidados intensivos UCI mínimo se lleva diario 60 mil pesos diario. Estamos hablando que una persona que traigan en estado agónico de cualquier lugar del país hacia el hospital Darío Contreras, si su estado es crítico el estado tiene que invertir 60 mil pesos diario. Eso no está haciendo más pobre. Las parturientas haitianas y los motoristas están empobreciendo el presupuesto de salud. La mayoría repito de esos accidentes son por imprudencia. Tiene que venir dos cosas que se aplique la ley de tránsito con sus consecuencias. Primero respetando el paso del peatón caiga quien caiga y en segundo lugar aplicando la ley de tránsito en materia de velocidad. Cuando tengamos un ciudadano con mayor conciencia podemos reducir la cifra de accidentes de tránsito. Entonces ahí está el Intran ahí está la DGC y hay otras instituciones del Estado que pudieran ayudar. Aquí trabaja el Ministerio Administrativo de la Presidencia que se ha hecho el desentendido con el programa del tránsito. Hay que buscar alguna manera de crearle al dominicano y al visitante una visión diferente sobre el tránsito que aquí se pueda vivir que hay ciudades más pequeñas y con más unidades de transporte y sin embargo el tránsito es más organizado. Yo creo que esa es nuestra tarea y creo que el gobierno actual no busquemos cosas del pasado vamos a partir de ahora qué podemos hacer para que la República Dominicana se pueda vivir y se pueda transitar con decencia y que el ciudadano común y el de a pie puedan tener un transporte garantista que no sea una amenaza a la vida de la gente. Y a eso también suma el hecho de que el daño que esto genera a las familias en qué sentido no solamente las familias sino también a ti como persona o sea usted de ser una persona un individuo totalmente independiente que usted puede moverse donde usted quiera cuando usted quiera como usted quiera de un momento a otro su vida cambia de una forma tan drástica ¿sabe por qué? por alguna imprudencia tal vez suya tal vez ajena pero por alguna imprudencia señores usted de momento a otro se convierte y duele decirlo así en una carga usted tiene a usted hay que ponerle pamper hay que bañarlo hay que sentarlo hay que ponerle la comida porque usted no se puede mover pero además alguien tiene que cuidarle a usted ¿y qué significa eso? que su mamá su esposa su hijo alguien va a tener que dejar también parte de su vida cotidiana para atenderle a usted para brindarle las atenciones que necesite en cuidados en comida en higiene incluso entonces este llamado que hace Johnny Vásquez además del tema de transporte también va muy de la mano con el tema familiar con el tema personal o sea usted ser alguien un individuo totalmente independiente y de repente de una hora a otra durar hasta seis meses y un año dependiendo de la gravedad de la herida con la cual usted resulte en un accidente de tránsito usted no se imagina lo que eso significa y eso si sobrevive yo trabajé durante un tiempo en el hospital traumatológico doctor Ney Arias lo duré aproximadamente un año en la parte de prensa y es duro ver a madres sobre todo mujeres que son madres que llevan a sus hijos que tienen 18 que tienen 19 que no llegan a 30 años señores que los llevan ya en silla de ruedas a darle las terapias los que ya van mejorando pero otros que tienen los yesos pero otros entonces que están en esas unidades de cuidados intensivos y esas mujeres orando rogándole a Dios y ya tú sabes lo más triste que no tienen los recursos ni siquiera para comprar los clavos las herramientas que se necesitan porque a veces los hospitales tienen los doctores para con la gracia de Dios hacer la mano de obra pero no siempre cuentan con los recursos para por ejemplo poner esos clavos que son carísimos y otras herramientas que se necesitan para que un para inmovilizar la pierna o para que pueda nuevamente recuperar la movilidad y le dicen usted lo compra lo trae y nosotros aquí lo ponemos entonces si nos vamos a las estadísticas nos daremos cuenta que la mayoría de esos motoristas además de que están en edades entre 18 a 45 años también provienen de familias de escasos recursos y sus parientes por lo general tampoco cuentan con los recursos con el dinero para poder costear su salud lo que significa que luego es el estado quien debe asumir esto luego cuando ya se recuperan hasta un acuerdo de pago hay un área de asistencia social y te dicen bueno pero por lo menos deja algo pero ya ha gastado millones de pesos hospitalizados durante un mes durante dos o tres meses ahí y entonces comienzan las quejas pero ese hospital no es público pero el gobierno no tiene que asumir eso la gente ni siquiera conciencia tiene de lo que implica señores un accidente de tránsito primero en dinero segundo en atenciones tercero digo atenciones médicas y también en las atenciones que tiene que dar el pariente así que desde ya vamos a tratar de hacer conciencia este llamado viene especialmente porque hoy muchas personas retornarán del interior para reintegrarse si Dios así lo permite a sus labores cotidianas vamos a evitar esas tragedias también a las personas que tienen animales en los alrededores de las carreteras que los amarran para que se alimenten de las hierbas o los dejan ahí no sé yo para sacarlos o tal vez ahí es que viven los animales lo tienen ahí pues mire por favor amárrenlo bien amárrenlo bien para evitar también accidentes de tránsito que le pueda costar la vida a familias a personas que es muy duro que usted que no está enfermo que cosa de salud que está joven tenga que morir o tenga que durar meses hospitalizado por simplemente porque alguien simplemente se le olvidó amarrar su animal o porque alguien estaba con su celular se distrajo ay Dios mío o sea en cuestión de segundos la vida le puede cambiar así que vamos todos a poner de nuestra parte las 5.30 minutos hay muchísimas más informaciones les pedimos que se queden en sintonía cuando regresemos nosotros volvemos con el contenido de la opción de la mañana un abrazo a don Luis Suárez allá en Nueva York que hoy una de sus hijas está de cumpleaños yo le dije que es después de las 7 de la mañana y también al señor Eli Matthew en San Martín que igualmente para él el 809-413-9330 809-413-9330 para los cumpleaños para comentarios para denuncias para las notas de WhatsApp aquellas personas que nunca han podido comunicarse con nosotros esta será la vía para que el país se exprese estás escuchando la opción